¡Buenos días! ¡Wow! ¿Y esta operación que me hice? ¡Wow! Oye, me estaba empujando ahí Una teclita para arriba ¡Buenos días! Me estaba durmiendo Me dormí Y engañé a todos Y me levanté Inmediatamente mami me cogió Me tomó en sus brazos Me levanté Te quitamos el poco ¿Tú quieres hablar un poquito? Ahí está Bueno ¡Hola! Pues miren Tenemos una noticia que darles Aquí está con nosotros La mamá de Jomar Evelyn Nos está visitando de Puerto Rico Abuelita está aquí con nosotros Ya mismo la enseñamos ¿Verdad? Miren, miren Miren, miren Quiere coger la cámara ¿Por qué quieres coger la cámara? Y yo estoy vistiendo mi nuevo atuendo de regalo Y no se dejen engañar Bueno, sí He bajado de peso Estoy como en 136 Me he estancado ahí Pero tengo una faja Que se las quiero enseñar Oliver, enseñamos la faja que mami tiene Ahora Oliver hace así Y yo lo imité Me veo horrible Pero ese es precioso Ok, yo voy a enseñarla Oliver ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Cómo tú sabes? Te estoy grabando Yo vengo y pongo la cámara allí Y voy caminando para atrás Y Oliver la voy y se echa a reír ¡Ay! ¡Qué cengue! ¡Ay! ¡Chichichin! ¡Ay! 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 Tiene que ser que se ve el mismo ¡Ay! Pues esto se lo quiero enseñar Porque yo he buscado Para aquellas madres mujeres Que quieren Y no he encontrado Una tan exacta y perfecta Como la que yo tengo El que esté interesado en adquirirla Se lo voy a poner en la descripción El contacto ¡Ay! Porque estoy asfixiada Para que puedan contactar a mi amiga Nati Ella es la misma persona Que me hace las pestañas Fue quien me las consiguió Son de Colombia Son unas fajas colombianas Pues mira Esta Esto está brutal Y llega bien abajo Hasta ahí ¿Sí? Y atrás Me encanta Y llega hasta acá Entonces me puedo doblar ¿Ves? Está bastante flexible Como no quiero entrar Estoy todavía como que En el proceso de entender Y aceptar Que tengo una paja Pues como que no la quiero apretar mucho Porque me da como que Caustofobia de momento Pero Han dicho Las expertas Usando este tipo de atuendos Debajo de su ropa Y con el tiempo Le gusta Y se acostumbran Y a mí me encanta Chiqui Chiqui Qué graciosa la paja de mami Buenos días, Yomar Hola, saludos Estoy retro Oh, retro Ay, señor Mira, cada vez que Yomar se pone esa camisa Él recibe complementos 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 buenos de ella Sí Y yo cada vez que voy a los sitios Yo me acuerdo que se la puso Porque nos hablan de la camisa esta Digo, ay, señor Se van a dar cuenta Que tiene la misma camisa otra vez Bien rápido Oh, oh Mira la camisa tiene el pedo ¿Qué tengo? Oh Yo lo dije Que la camisa es nueva Sí El plástico del ticket El plástico del ticket Entonces ¿Qué más hay hoy? Hoy el día está lluvioso Y hoy hay una sorpresa por ahí Hay una persona Que va a estar con nosotros En los próximos días Y ya mismo la conocerán Ya yo dije quién era, mi amor Pero sí Pero pronto Pronto La conocerán Si Evelyn no había podido ver a Oliver Sí Mira qué bello lo vino a ver Mira esto Ay, no puede ser Ay, ay, ay Sí Y no había podido Y le voy a decir algo A ver si yo me lo permite Es un poquito personal Es porque en el tiempo Que Oliver Nació Hace poco Su abuelita La mamá de ella Había fallecido Y falleció El día de las madres Del año pasado Exacto Y por esa razón Porque estaba cuidando a su papá Al abuelo de Yomar Ajá Pues no había podido venir Exacto Y ahora se Le dio la oportunidad Y aquí estamos con abuelita Que se me duermió Si María abuelita Que abuelita me dio ya comida Y está experimentando Los beneficios de abuelita Ok, ok Oliver Está acariciando el sonido Ahí está Suéltalo Ok, Vincent El juego es Que si no para de llorar Pierdes Tienes que hacer Que Oliver pare de llorar Ok Y la clave es Ser un payaso ¿Tú sabes ser un payaso? Ok, vamos Vamos Vamos, Vincent Adelante Síguelo ¿Es tu turno? Ya mami Lo hizo suficiente Vamos por aquí Ok Ahí está Acción Que no llores Muy bien Va bien, va bien Vamos a ver Vamos a ver Oh, oh, oh Parece que quiere llorar Ok, me voy a ir a este lado Para verlos mejor ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos miramos un poquito Ok Oh, oh ¿Va a llorar? ¿Va a llorar? Ay, ay, ay Suave, suave, suave Canta, canta Baila Brinca en la cama Ok Ok Wow Vincent No, papi Tienes que tener más cuidado Pero eso le gustó Oye, eso le gustó Oye, eso le gustó Ah, tú eres Ajá Como un episodio de Boss Baby ¿Cuál es? Que el bebé No, que el nene que es como Vincent Ajá Se daba cantazos con las cosas Para que los niños se rieran Que el sufrimiento Le parece gracioso Ah, fíjate Yo creo que eso va a ser en Boss Baby Y en muchos otros lugares En casi todo el mundo Mucha acción, mucha acción Sáquenme de aquí Ay, qué bonito Nos parecemos los tres Venga acá, Vincent Miren para acá Miren para acá Vamos a mirar a Mami Mira para allá, Oliver Oliver ¿Qué se puede hacer en un día lluvioso? Pero viense ¿Qué se puede hacer en un día lluvioso? ¿Qué se puede hacer en un día lluvioso? Vamos, díganos, denos idea porque aquí en Florida esto está a punto de comenzar Comer sopas Comer sopas Así que esta es la que hay Y entonces quiero hacer una nota aclaratoria ¿Cómo es que se hace el...? Esperen Entonces nosotros tenemos un gimbal para que vire para mí Tres veces Uno, dos, tres Excuse me Ok Esto está tan increíble, se me olvidó lo que iba a decir Los emojis No me han regalado los emojis de madre Porque no han entrado a comprarlos Es como que no quiero comprarlos Porque compré un paquete nuevo que están viendo cositas que hacen así Yo como que no quiero comprar otro hasta que pague ese Pupu Ajá Oh, espérate, espérate Lo hice mal, se vira con el botón Uuuu Wow Ajá Terminado Entonces Y es importante lavarse que de la boca Que a veces se le olvida a las personas Ajá Y que más se lava en la boca Que es lo último que mami te lava La lengua Muy bien Y se tiene que lavar bien y con intención ¿Cómo es? Con pupu emoji Para que se vayan todos los pupu emoji brincando de esa boca ¿Ah? Ajá Ok Brincando de esa Ok Ok Y cita agua Y hace Ok, muy bien Pues ya todos los niños saben ¿Y cuántas veces nos lavamos la boca al día mínimo? Una o dos Vamos, una o dos Muchas 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 Muy bien, muy bien ¿Qué quieres hacer hoy con papi y con mami? Me quiero jugar la pelota con cocolillo pelota Ah, fíjate ¿Eso es bueno? Oh, sí, sí Podemos hacer eso ahorita Ok 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 Y miren quien está por aquí, mi mamá, Evelyn, hola mami, con su nieto que lo está viendo por primera vez. Hola, buenas tardes, Dios los bendiga, buenos días. Ya ella había visto a Vincent, pero nunca había visto a Oliver, y aquí está viendo a Oliver con su nietecito más chiquito. Ok, ya me arrancó una pantalla, guárdamela. Ok. Pero saludos a todos los que participan en Viera Family Vlogs. Ajá. Le doy gracias a Dios por su apoyo, por las amistades que ellos han tenido por este tiempo, y le doy gracias a Dios porque he llegado hasta aquí, a conocer a uno de mis nietos pequeños, Oliver, que lo amo, que han acabado conmigo, pero nada, Dios tiene el tiempo de todo. Así es. Y mientras, mami... Mientras tanto, estoy aquí, porque mi papá me regala el Día de la Madre este regalo, y ha sido el mejor regalo. Todavía no he llegado del otro hijo mayor, pero todo tiene su tiempo, y veré a mis familiares y amistades que tengo acá. Mientras tanto, estoy aquí con Aitza y Yomar, que son, bueno, la hija que Dios me ha regalado y que no tuve. Y mi hijo Yomar Viera, que es mi pequeñito, pero el de 6'4". Y bienvenida, mami, a Viera Family Vlogs, así que otro de los personajes de Viera Family Vlogs. Ahí está. Y va a estar con nosotros en estos días, así que la van a estar viendo por ahí. Ok. Por aquí están Aitza y Vincent, que van a jugar Croc and Roll. Esto es un regalo que le hizo mi mamá a Vincent y lo van a utilizar. Croc and Roll. Croc and Roll. Croc and Roll. ¿Qué? Oh, yeah. ¿Cómo es? Al otra vez, a ver cómo es eso. Croc and Roll. Croc and Roll. Yeah. Mi papá bendito, chica. Ok. Ahora, Aitza, dinos cuáles son las instrucciones. Ok. Las instrucciones son así. Cada jugador escoge sus colores, hasta tres jugadores. Son Lillipads. Te tienes que parar en tu Lillipad y no puedes dejar que el cocodrilo te toque. Si el cocodrilo te toca, pierdes. Y si yo brinco en un color que no me corresponde, tengo que sacar un Lillipad, haciendo que se haga más difícil el juego para mí. Ok. Así es como funciona. Y entonces, Vincent, no hay un tercer jugador, Vincent. Vincent está poniendo tres ahora. Saca el color amarillo, ponlo acá. Saca el color amarillo, papito. Ok. Entonces, yo soy, ¿qué color, Vincent? La... Vista. ¿Y cuál es ese color? Purple. Ese no se lo aprendió mucho. Violeta. ¿Y el tuyo, qué color es? Es... ¿Cuál es? Es... Hasta que no lo digan, no jugamos. No sé. Ah, pues vamos a tener que guardarlo. Sí, sí, sí. ¿Qué color es el green en español? Mmm. Es... Español es... Mmm. 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 Pero, vices, ¿cómo lo vas a hacer esto si estuvimos esta mañana bocalizando todos los colores? Mmm. ¿Y tú te lo sabes? Mmm. 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 Sí, sí. ¿Qué color es ese? Mmm. Mmm. Es la... No sé. Mmm. Es color verde, mi amor. Oh, sí. Color verde. Ok. Está bien. Ok. Muy bien. Ok, ok. Prepárate en tu color. Ok. Muy bien. ¿Qué le das? ¿Y qué quiere? Wow. Y ahora está el cocodrilo, se quiere comer a... ¿Por qué? Oh. Por un amigo, a Oliver o Vincent. Oh. ¿Qué puede comer? Oh, no, Vincent, Vincent, te va a tocar. Te va a tocar, Vincent. Oh, oh. Y... Las baterías de Dollar Tree son muy porquerías. Jeje. Jeje. Ay, bendito, porque se apagó. Ahí está. Nos fuimos. ¡No quiero! Ok. 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 Pártelo. Ah. 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 Esta, esta es para la vida formada. Ok, ok. Ya entendí. Yo dije, no puede ser que no podamos poner todos los ganchitos estos. Ah. Decíamos que si somos dos jugadores son menos. Oh. Me hace sentido. Lo vi muy fácil. Ok. Vincent. Se ha complicado la cosa. ¿Qué? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ah. Es lo que está haciendo. No te va moviendo. Oh, oh. Te muerde. Ah. Me agumó. Me agumó. Me agumó. Me agumó. Si te toca a mover, pierde. Pero mira, para de moverse. No hay otra batería que no se han de... No. Croc and roll. No, no, un croc and roll. No, ni un croc and roll para dar el tri. Ok. Le caigo unas baterías. Vinicen, aquí tienes que ser más rápido, ok? Wow. No lo puedes ocupar. No puedes, mami. Porque te quito tu Lili Par. Ok. No, 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 no. ¿Vincent va a perder? ¡Vincent! ¡Vincent cayó en el pantano y se lo va a comer el cocodrilo! ¡Oye, está bien bueno! ¡Vincentra Oliver está disfrutando! ¡Está bien difícil! ¡Vincent, ok, volvamos a intentar! ¡No! ¡Tienes que coger! ¡Vincentra está aquí, Mr. Oliver! ¿Y ahora qué van a hacer ahora? Estoy simplemente preparando Parece que el crock'n'roll le sacó las gotas de sudor a Itza que brincó como la cangura ¿Vincent, te gustó? ¡Sí! ¡Qué bueno, Vincent! Así que esperemos que lo disfrute ¡El crock'n'roll! ¡Oh! ¡Ahí se va a dar el consejo del día de hoy! ¿Qué es? Y bajo un consejo es un pensamiento y en base al pensamiento pues se lo hacen en su vida una realidad Muy bien Pues entonces dice así Paciencia no es la habilidad de esperar sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras esperas ¡Oh! ¡Oh! Yo tengo muy buena paciencia Es verdad porque una persona dice yo estuve esperando yo estuve esperando pero yo esperé cuando sea, se dio pues eso sí es paciencia Así es como yo pero yo todos los días tengo una paciencia Sí ¡Muy bien! Como tú que esperaste porque te montaran este juego muy paciente Un día completo, eso es un avance tremendo Sí Así que le damos las gracias por estar una vez más aquí con nosotros ¡Dale like a este video si te gustó! ¡Dale share! ¡Compartelo! ¿Verdad que nos gusta que compartan nuestros videos para que otras personas sepan de nosotros? ¡Sí! ¡Y suscríbete! ¡Gracias por vernos! ¡Nos veremos en el próximo vlog! ¡Y miren quién está ahí ahí! ¡Mami! 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 ¡Sigue su mamá! ¡Me quiero ese chacón! ¡Sigue con la laboración! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 20 ducklings in a row Like a little marching band And they sing Ooh, ah, mmm Ooh, ah, mmm